Acabo de llegar de un gran viaje en Turquía con mi pana Leo Vásquez que me fui con Globo Excursiones de Líder del Tour y teníamos muchos desplazamientos en bus que aproveché brutalmente para leer. Me mamé seis libros en este viaje, pero el más relevante es Principios para un Nuevo Orden Mundial de Rey Dalio y hoy en Confememerencias vamos a darles una perspectiva nueva de en dónde está el Ecuador, a dónde vamos, cómo están las inversiones en Estados Unidos, en China y una gran crisis que presagia a Rey Dalio que se viene de la cual tenemos que estar plenamente enterados. En este libro, Rey Dalio analiza 1500 años de historia y va viendo cómo en el año 1500 los reyes era el Imperio Español. Después los reyes fueron el Imperio Holandés, que los mandes inventaron el capitalismo y tuvieron a su moneda como la moneda de reserva mundial. Hoy la moneda de reserva es el dólar, pero los holandeses la tenían como en 1700. Luego vinieron Reino Unido y después, más o menos en 1920, empieza el reinado de Estados Unidos. La teoría de Rey Dalio es que cada 100 a 150 años se produce un nuevo ciclo, el cual está por terminar para Estados Unidos y va a empezar un nuevo ciclo. ¿Y quién es la potencia mundial que más chances tiene de llegar a ser la hegemonía económica del mundo? Actualmente, según Dalio, es China. Algo que me pareció curioso de este libro de Rey Dalio es que es muy pragmático. No se muestra ni muy derechoso ni muy izquierdista, sino que hace un análisis objetivo con cifras de cómo están las economías de cada país. Por ejemplo, señala en el caso de los Estados Unidos, cómo después de la gran depresión, guerras civiles internas que tuvieron, llegaron a 1945 en Bretton Woods y les reunieron a todo el mundo y dijeron Bueno gente, como hemos ganado la segunda guerra mundial, sugerimos que la moneda de reserva sea el dólar, pues el dólar está respaldado en oro y cuando ustedes tengan 35 dólares es equivalente a una onza de oro. Nosotros tenemos todo el oro del mundo aquí en nuestras reservas y ustedes en sus países pueden tener el dólar como medio de reserva y así es que el petróleo se negociaba en dólares y el dólar era el estándar y la moneda de reserva en todo el mundo. Lo cual fue sumamente bueno hasta 1971 en donde Richard Nixon rompe el patrón oro y dice ya no pueden traer sus dólares y cambiarlos por oro. No, 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 no. Desde 1971 Estados Unidos empieza a imprimir dólares a la loca ya sin ningún respaldo se vuelve dinero fiduciario. Pensar correcto es lo que hago. Esto lo ejemplifica muy bien Robert Kiyosaki en su libro Segunda Oportunidad en donde te dice que la inflación que ha creado Estados Unidos por la gran impresión de dinero y la devaluación de la moneda en 2018 va a haber un gran reset de la economía mundial. Rey Dalio da otra fecha, les voy a contar posteriormente en el video, pero básicamente esta esencia es. Ahora, lo que uno tiene que saber es que esto pasó ya en todos los emporios. Le pasó a España, le pasó a Holanda, le pasó a la Gran Bretaña, le está pasando a Estados Unidos en donde hay tres tipos de moneda. Moneda sólida, moneda más o menos y modela débil. La moneda sólida es cuando tú tienes el oro. El oro es la mejor moneda, la más reconocida porque es la que mayor consenso tiene entre todo el mundo de que vale. ¿Cuál es el problema? Su maniobrabilidad y divisibilidad. Si quiero pagar una botella de Shumir Pecho Amarillo con un lingote de oro que vale 20 mil dólares, no puedes estar ahí sacándole trocito para darle a sus 3 dólares 50 de la tocha de Shumir. Entonces, eso es algo que no permitió el avance de la moneda, sin embargo, era una moneda fuerte. Luego, la moneda más o menos es lo que tenía Estados Unidos en el 45, que el dólar era canjeable por oros. Y luego, la moneda débil es en donde no canjeas por nada, únicamente tienes dólares y que se imprimen a diestra y siniestra. Pero lo que Rey Dalio nos indica en este libro es que este proceso económico ha pasado muchas veces en la historia. Estos gran ciclos que señala Rey Dalio tienen tres partes, auge, cima y declive. El auge se considera por unas épocas de paz, de prosperidad, en donde estás invirtiendo en educación, tienes un líder carismático y que pones muy buenos cimientos para que el país salga adelante. El hecho de invertir en educación, posteriormente, te genera nuevas innovaciones, en donde el sector académico se mete con el sector productivo y generas ventajas competitivas. Más o menos lo que en 1700 hizo Gran Bretaña cuando inventó la máquina de Bad Por y que les llevó a hacer la revolución industrial. Lo cual es fijo en la cima de la pirámide económica mundial. Luego que ya pegan en la cima, ahí es en donde empiezan a hacer huevadas y empiezan a endeudarse mucho, empiezan a querer conquistar otros territorios. Y que son cosas que ustedes ven, Estados Unidos ya había hecho con la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra con losama Bin Laden. No sé si se meterán o no ahora en la guerra de Ucrania, pero lo cual les genera mucha deuda. Y eso les hace que luego entren en la etapa de declive, en donde ya empiezan broncas políticas, broncas internas, el Black Lives Matter, el asunto de la inflación. Ustedes ven, la inflación es la más grande de la historia de los Estados Unidos y que va haciendo que se caiga el imperio. Los parámetros que señala Ray Dalio para ver cómo se desarrolla una gran potencia son como 17, pero señala principalmente 8, que son la educación como la base de desarrollo de cualquier estado. La competitividad en torno a qué tan competitivo es tus productos o tus servicios en el mundo. La innovación y tecnología, que es lo que lleva a un punto que la educación dé sus frutos y genera nuevas patentes e invenciones. La producción económica en cómo está el desarrollo de tu país económicamente. La participación en comercio mundial, es decir, cómo estás tú desarrollando exportaciones de tus productos o servicios desde el país. Fuerza militar, que ya el rato que estás pegando en comercio internacional necesitas fuerza militar para mantener tus rutas, que no te vean las huevas y mantener cierta hegemonía. Poderío como centro financiero, que es lo que pasó en Bretton Woods y lo que señala Dalio va a pasar con China, en donde el yuan puede ser el nuevo estándar mundial de dinero. Pero hoy por hoy Nueva York y el New York Stock Exchange es el centro de esto. China está preparando esto a partir de Shanghái, que sería como ese centro financiero. El estatus de tu moneda como divisa de reserva mundial, que actualmente es el dólar desde Bretton Woods, pero que cada vez va perdiendo fuerza. Ustedes ven con la guerra con Putin, le sacaron a Rusia del sistema FIAT. Es decir, Rusia y todos los recursos naturales que genera ya no cobren dólares, cobra... ¿Cuál es la moneda del Putin? Rublos. Cobren rublos. Este Vita está más al tanto que uno. Cobren rublos y lo cual hace que esta cuestión se vaya ya moviendo de una manera diferente y lo que Rey Dalio escribió en 2021 se vaya dando ya ahora en el 2022. Yo sabía que pasaría esto. Puede que usted esté asustado con esto del gran ciclo de que chuta el auge Bretton Woods y demás, pero relájese. Pégese un helado con queso de Bogat. Y yo también, sinceramente, les digo, le hacía el feo. Decía helado con queso, ¿cómo va a ser tan batracio? Métele queso al helado. Hasta que pruebas y dices, hijo de tanque, esto está bueno, bueno, buenas. Que es una empresa que está muy metida con los ODS, con mucha responsabilidad social y que está innovando con el tradicional helado de paila con queso ecuatoriano, que tiene ya 190 locales en el Ecuador y está dando el salto a Colombia, una empresa orgullosamente ecuatoriana. Un tema importante que señala Dalio, que lo señaló en su libro Principios, que lo había escrito antes y que ahora Principios para un Nuevo Orden Mundial, lo vuelve a señalar, es la temporalidad del dinero. ¿En qué punto, si tengo mil dólares, me aguanto de comprarme el nuevo iPhone, si no más bien los invierto y retraso esa ganancia o esa satisfacción que voy a tener? En este punto es que me puse a preguntar, ¿en qué parte del gran ciclo está el Ecuador? La primera impresión que tuve es el gran boom en donde había guerra civil, la moneda en la lona y que incluso tuvimos que cambiar de moneda fue en 1998 cuando el sucre decayó. En ese punto necesitabas un nuevo líder que ponga la casa en orden, invierte en educación y empecemos un nuevo ciclo. Pero luego en eso me puse a pensar, estamos metidos con el dólar, en donde el dólar está llevándole al país principal a la lona, eso no sé si implicaría que nos vamos a la lona también. ¡Qué pésimo servicio! Lo cual me llevó a estudiar más de la historia del Ecuador y llegué a Memorias 1 y 2 de Don Alfonso Espinosa de los Monteros, que relata mucho de la historia del país desde 1961. Ahí en otros libros encontré historia desde 1900, pero básicamente la historia del Ecuador se ha establecido en boom. Nunca o pocas veces hemos tenido planificación o estructura. Según este libro tuvimos a grandes planificadores como Galo Plaza Lazo, al Bombita Rodríguez que era dictador e incluso a Rafael Correa que tenía planificación. Don Alfonso reconoce que había planificación en el gobierno de Correa, pero son tres presidentes que tuvieron esa planificación, que lastimosamente vino otro presidente y cambió todas las cosas. Las presidencias que hubo planificación tuvieron que haber tenido estabilidad económica. Galo Plaza se le metió entre ceja y ceja a meter el tema del banano y él es el que nos hizo la potencia bananera, en donde metió mucho apoyo para que tengamos el banano ecuatoriano y lo exportemos. El Bombita Rodríguez se metió por el tema del petróleo, que empezamos a explotar petróleo en el Ecuador, igual tuvimos la bola de plata. Y Correa tuvo también nuevamente el precio del petróleo a un precio altísimo y que su estabilidad económica les hizo planificar. Sin embargo, si revisamos la historia del Ecuador, incluso antes del banano, en la época de 1900 a inicios del siglo XX, el gran boom fue el del cacao. Esto es una cita de Clemente Yerobi, que fue presidente del Ecuador después de un mandato militar. En cierto punto, por el cacao, el sucre era una moneda más apetecible, incluso que la libre esterlina de Gran Bretaña, que en esa época era el rey del gran ciclo, pero que nunca supimos aprovecharlo. Y que el Ecuador, en realidad, ha tenido puntos de auge, puntos de auge, puntos de auge, pero que no hemos llegado en realidad a la cima. No tenemos muchas patentes, no tenemos mucha innovación. El tema de educación es una tragedia. Y aquí quiero centrarme en torno a la necesidad que necesitamos invertir en educación. Venía a conversar con el Estevita, que ahí cuando no estamos grabando tenemos charlas profundas. Decía, y leía hoy, que por ejemplo en Canadá, tú el colegio no tienes público, privado, aquí es del hijo, del jardinero, del presidente, del abogado y del constructor. Todos van a la misma escuela. No estás segregado por círculos sociales. En Quito yo noto un gran problema, que si tú estudias en el colegio menor de Quito, luego en la San Francisco, y luego una maestría en el exterior, te vas hacia ese lado. Y si estás en un colegio particular, luego estudias en la central y una maestría ahí en Ecuador mismo, estás en el otro lado, y son grupos sociales que no se llegan a unir, y que llegan a ser antagónicos, y que las oportunidades son mucho más complicadas de generar. Este circulito tiene poder económico, que está cerca del poder político, genera más oportunidades que el otro círculo que está lejos. Y son realidades innegables. Cuenca es simpático porque las universidades te choclonean, y que los aniñados de los colegios, cualquier colegio aniñado puedan considerar en ustedes, a la larga terminan uniéndose con chicos muy capaces de colegios fiscales, en la Universidad Estatal de Cuenca, en donde las facultades de Medicina, de Derecho, de Arquitectura e Ingeniería, por señalar algunas, son tan prestigiosas, que no es que dicen, ah, no, es que qué cholos. La primera reflexión que siempre hacemos, somos cholos, dejemos de cholearnos. Y la segunda reflexión, es que dices, oye, esto es calidad de educación, y es algo muy rescatable en Cuenca, que se encuentran entre aniñados y no tan aniñados, en la universidad, genera mejores oportunidades de negocios y laborales, para ese círculo social, lo cual es particularmente genial. Dentro de toda esta movida, recuerda que si es que estás con el remesón, de que chuta, viene la crisis, hay ciertos activos que tú debes proteger, y uno de ellos es tu propiedad intelectual. Si tu marca no la tienes registrada, es como si es que la casa que compraste, y estás viviendo, no tuvieras las escrituras de propiedad, registrar tu marca es muy importante, porque ese activo intangible vale plata, pero para que valga plata, necesitas tener ese título, y en ulpic.com te ayudamos a conseguirlo. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con la plata? Dirán ustedes. Rey Dalio señala en su libro, al final, que la gran crisis, la explotación, esta gran crisis en Estados Unidos, se va a dar entre el 2024 y el 2028. Entre esos cuatro años, va a ser esa explosión. Kiyosaki decía que iba a ser en 2018. A la larga, pueden leer también Segunda Oportunidad, que es básicamente lo mismo, aunque es mejor Rey Dalio, porque da un panorama de 1500 años de historia, que Kiyosaki te da uno de 100, pero básicamente es en lupa el mismo concepto. Y Rey Dalio te dice, ten cuidado de tener la plata en efectivo, porque la inflación se va a comer tu plata, y ten cuidado también con los bonos del tesoro. Si bien en Ecuador no es muy común decir, teníamos bonos del tesoro, en Estados Unidos, el bono del tesoro, creo que te están pagando 4 o 5% de intereses al año, y la inflación está en el 8, entonces estás perdiendo 3%, entonces te dice, no son buenas inversiones. Todos te dicen que tengas la plata, que inviertas en oro, que el oro, cuando hay estas grandes recesiones, se aprecia brutalmente, hay incluso un libro, Cómo manejar oro y plata, de Mike Maloney, que es pana de Kiyosaki, y en segunda oportunidad te dicen lo mismo, de que el oro es un gran activo. En los últimos años, Kiyosaki se ha vuelto un gran defensor también del Bitcoin, como el oro digital, que si bien ahorita está en la lona, porque la Fed, que es como el banco central de los Estados Unidos, subió los intereses. En Estados Unidos tú podías pedir plata, y te daban plata al 0% de interés, que era una locura. Ahorita ya subieron 0.75% a una subida adicional de 3 o 4 puntos antes, esa subida de intereses, hizo que todo el mercado de tecnología, Google, Apple, Tesla, se vaya a la bolsa, a la Shed. Vayan a ver, las acciones de Tesla están 50% abajo, del tope que tenía hace un par de meses. Bitcoin también está en la Shed, pasó de 69 mil dólares en noviembre, finales de noviembre de 2021, llegó a topar los 17 mil dólares, ahora en junio de 2022. Hoy día estaba en 20 mil dólares, más o menos, pero son buenas líneas de entrada. Sin que esto sea asesoría financiera, únicamente les estoy dando un tema de educación, y contándoles que he leído, que estoy haciendo yo. Para mí es una buena línea de entrada, todos los asesores y los gurús, a los cuales aprendo, leo, e incluso asesorías que he pagado, te dicen que cuando hay miedo extremo en el mercado, es una gran opción de compra. Cuando hay mucha prosperidad, y que todo va a salir bien, es más bien un buen punto para vender. Pero, yo estoy comprando Bitcoin, hago compras progresivas, semanalmente, platita que me sobra, y si usted tiene desde 20, 30, 50 dólares, vaya comprando semanalmente Bitcoin. Por ejemplo, yo compré bastante Bitcoin, cuando estaba a 30 mil dólares, ahorita en 20 mil, se me fue a la chela de inversión. Pero no es que me pongo a sufrir, porque yo veo esto a largo plazo. Si es que hay este reset de la economía, no la vamos a pasar bien. En Ecuador, particularmente, al estar vinculados al dólar, creo que tampoco la vamos a pasar bien. Sin embargo, el mensaje de todo esto es, no me crea, no le crea que yo saque, no le crea Rey Dalio, saque sus propias conclusiones. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero algo que sí puedo estar seguro, es que los seres humanos tenemos un complejo de que todo está bien y todo va a seguir bien el resto de la vida. Pero leer un poco de historia nos ha enseñado que hay ciclos siempre, y lo que sube, termina cayendo. El llamado en esto, es que en medio del paro nacional que nos encontramos, pensemos en que, en un grupo privilegiado, si es que yo estoy hablando de invertir, platita que me sobra en Bitcoin y en terrenos y en acciones de algún mercado de valores, hay otra gente que está pensando, chuta, no tengo plata para comer mañana, no tengo trabajo, y que tenemos que ser mucho más empáticos con la gente que está en el paro. Y quienes tenemos oportunidades, tenemos que ver cómo hacemos para que estas oportunidades sean para todos. Porque el llamado que les hacemos siempre en Confememerencias, es que lo que tenemos que buscar es que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. Los parámetros que señala Rey Dalio que hay que revisar para ver los señalos que... para ver... para ver... ¡Gracias!